Hola, bienvenidos a mi canal Mi nombre es Frida Y hoy les voy a enseñar los favoritos de Amazon Porque compro demasiado en Amazon Y amo Amazon Si vives en México Sabes que Amazon no te falla Amazon México por supuesto Puedes comprar en Amazon Estados Unidos igual Y normalmente no hay problema tampoco Pero, sí Amo Amazon De verdad que lo amo Nunca tengo problemas con La aduana o ningún problema Con nada Creo que de hecho esto lo compré No sé si en Amazon de Estados Unidos Pero cualquier cosa no tuve Ningún problema alguno Lo compré Y lo amé Lo compré y me encantó Esto es una máquina de aire caliente Para hacer palomitas Y pues como lo dice básicamente Compras el maíz Que es para hacer palomitas Lo pones aquí Lo viertes Y empiezan a salir las palomitas Y nada más utiliza aire Y lo que me encanta con esto Es que realmente puedes controlar La porción de mantequilla O aceite que le quieras poner Entonces te puedes volver loco Y ponerlo un montón O puedes controlar la porción Incluso si estás en dieta Y lo puedes comer súper seguido Además de que Sabe mejor que las palomitas Que compras para el microondas Porque Pues es mucho más fresco Además de que realmente Puedes ponerle buena calidad De mantequilla ¿Sabes? Y siento que probablemente Va a ser mucho menos Conservadores Y ese tipo de cosas Porque es súper fresco Entonces realmente me encantó Y de hecho está bastante barata Tanto así que Compré una para aquí Compré una para Otro lugar Y Para el lugar donde normalmente vivo Y compré una para mi muchacha Porque le gustó mucho Entonces Fue como de Bueno vamos a darle este regalito Porque pues le gustó Y La verdad que me ha encantado Y lo uso Creo que Todo el tiempo Y en mi familia Somos bastante Fans de Las palomitas Entonces Ha sido algo que He mostrado Un montón Y La verdad que Las amo Ok Acabo de tomar agua Entonces les quiero igual mencionar Este Esta botella Es de Camel Back Creo que es la marca La compré en Amazon Y Primero le compré una mamá Luego un papá quiso Y yo luego me compré una Y me encanta Esto Trae para Un Litro Y medio De agua Entonces Se me hace muy buena calidad Es toda barata Y esto tiene Imán Pues sinceramente Es una botella de agua Pero Incluso para botellas de agua Ustedes deben de saber Que hay unas que luego se vierten O luego esas que son como muy Que se sienten muy baratas Y así Esta Me ha gustado bastante Y pues lo usado Desde que la compré Sin parar ningún día Y litrarla al agua Y la vuelvo a usar Entonces Este ha sido un gran favorito No del mes Sino de los últimos meses Desde que la compré Y la compré en Amazon Y no tuve ningún problema alguno Entonces Este fue uno de los favoritos Otra cosa Que les quiero mencionar Son algunos productos De Sasha Fitness Y Fit9 Sé que la mayoría Me va a decir Que no pueden comprar esto En México Pero yo encontré Un lugar donde lo puedes conseguir Pero lo venden Súper carísimo Pero bueno Lo he probado Esta es mi segunda botella Y la he amado Sinceramente Me ha ayudado Un montón En cuanto A una No tener dolores En mi menstruación Segunda Siento Que Me ha ayudado A mantenerme En un buen peso Les puedo decir Que hasta creo que Me ayudó a bajar unos kilos Incluso intentarlo Diciendo esto No estaba como que Súper delgada Porque Yo llegué aquí A recasar a mis papás Un poquito Subida de peso Eso no se los voy a mentir Pero sí siento que Me ayudó En ese aspecto Y Siento que Me ha dado buena energía Y Hormonalmente Me ha mantenido bien Y De verdad que La primera botella No lo sentí Tanto aparte De lo del periodo Pero En la segunda botella Definitivamente Sentí Lo del peso Y Celulitis Sentí que Si me bajó algo Digo No es magia Lo más importante Siempre va a ser Comer saludable Comer Tus porciones Adecuadas Y hacer ejercicio Pero De verdad Creo que Sí es uno de esos productos Que me ha hecho sentir Mejor Y De verdad que Tiene un montón O sea De verdad Debo poner el video De ahí abajo Un montón de investigación Y diferentes cosas Y La verdad que yo sí le creo O sea Yo sí le creo Y yo he sentido Que he hecho una diferencia Entonces A mí me ha encantado No me encanta Que he tenido que repagar Porque aquí en México No lo venden Solo excepto Unos retailers Que pagas El ojo de la cara Entonces Les diré Que si ustedes Pueden comprarlo En Estados Unidos O en alguno De los lugares En los que Los venden Pues Comprélo Y ya Si no les queda De otra Ya están así Con esta idea De que lo quieren probar Les voy a poner El link Donde yo lo compré Pero De verdad que Repagué Sí está muy bueno Pero no está padre Que he tenido que repagar Otros productos De Sasha Fitness Que están buenos Y que no he tenido Que reparar Son las proteínas Esto lo puedes comprar En mil lugares Hoy en día Lo venden En Amazon Que es donde Lo he comprado Últimamente Porque no salió A ningún lugar Igual lo venden En Liverpool Y otros lugares Esta es Una proteína Que es Isolada De White Protein Que es La mejor El mejor tipo De proteína Porque es La que va Más rápido A tus músculos Y pues Ayuda A todo ese arroyo Esto Pues es más como Comida Que un suplemento Por así decirlo Esto Lo puedes usar En un lugar De pollo Esto No sé si Pues han comprado Alguna proteína Antes Pero realmente Esto Se utiliza En mil formas En batidos Lo puedes usar Para hacer galletas Lo puedes usar Para mil cosas Yo normalmente Lo tomo Con Mi café Cuando hago ejercicio Antes de hacer ejercicio Con mi café Y Me ha ayudado En ese aspecto Porque siento Que sabe rico Con el café Otra fórmula Que me gusta Es esto Con leche de almendras Y canela Me recuerda Un poco El sabor De la horchata Entonces Si sabe rico Y me encanta Que las proteínas De Sasha Fitness Son Edulcoradas Les ponen La mejor calidad De productos Entonces Claro puedes ver Los ingredientes Y te vas a dar cuenta Que le ponen Proteína Isada De suero de leche Hidrolizada Saborizantes Naturales Y artificiales Leticina Glucosidos De stevia Y pues Básicamente A lo que me refiero Es que no utilizan Ningún tipo De Endulzante Que te pueda Dar problemas digestivos O que te puede hinchar Porque Es algo que Dependiendo de tu sistema digestivo Alguna gente Si se inflama demasiado Y yo soy una de esas personas Que a veces Me puede dar Gastritis Horrible Y colitis Horrible Entonces Para mi Realmente es importante Fijarme en este tipo de cosas Porque La consumo Un montón Casi todos los días Tomo un scoop De esto O por lo menos La mitad de uno Y pues Es algo que Está en mi dieta Constantemente Entonces realmente Preocuparme un poco En el aspecto De los ingredientes Incluso en los detallitos De los ingredientes Es importante para mi Otro que tomo Es este BCAA He probado igual Muchísimos Sabores De este Y de la proteína Ahorita tengo El de piña Colada Pero Todos los sabores Que he probado Están bien Yo personalmente Soy súper Fiki Con los sabores De BCAA Porque Normalmente Para mi Saben Súper artificiales Y horribles Y es un dolor Tomarme Tomarme Los BCAAs Pero igual Tampoco soy una persona Muy de refresco Entonces creo que Ahora sí que Va personal O sea Va de persona A persona Pero A mi me gusta este No tiene Ningún Saborizante O colorante Artificial De hecho esto es Estoy usando Saborizantes Y colorantes Naturales Es vegano No tiene azúcar Y lo endulzan Con stevia Y es Bese a asma Glutamina HMV L-carnetina Y jica Entonces este es Muy 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 buen producto Esto ayuda mucho A la recuperación muscular Y para que las fibras De los músculos Se recuperen mejor Y pues para que no te comas El músculo Cuando entrenes Básicamente Y les tengo que enseñar Este snack Que he amado Esto lo encontré En Amazon Porque he comprado Demasiado en Amazon Y Estaba buscando snacks Para una mesa de snacks Que tenemos En mi casa Que fue parte del regalo Del día de la madre Para mamá Porque ella quería Estos jars De De candies De De postres Pues Entonces hicimos Le compramos un montón De jars Para El día de las madres Porque quería esa mesa Y ella quería hacer Los jars Llenos De oreos Pero yo estaba buscando Como que un snack Que yo pudiera comer Porque pues Me gusta Tratar de mantenerme saludable Y eso indica Que no voy a comer Tantos dulces Y encontré Este que se llama True snack Que es de Cinnamon Vanilla Y esto Literal Casi sabe igual Que un dulce de coco Pero el blanco Y pues O sea No me sorprende Porque los ingredientes Es literal Harina de coco 40% Néctar de gaba orgánico Almendra Aceite vegetal Aceite de coco orgánico Extra virgen Canela Extracto de vainilla Y sal de mar Entonces Pueden ver Que los ingredientes Son súper buenos El paquete entero Son 90 calorías Y O sea La verdad Que esto está muy bien De entrar Me he cagado Como 3 cajas De esto Porque tiene meses Que lo compré Y pues la verdad Que me ha encantado Esto lo como normalmente Antes de hacer ejercicio Unos 30-45 minutos Antes de hacer ejercicio Con mi café Y proteína O sea Al café le pongo Proteína de vainilla Entonces Queda bien rico Esto Y me ha encantado Esto la verdad Se lo súper Recomiendo Si están en busca De un Buen snack Que sea Pues más En helado Saludable Y que sea Una buena Porción Calórica Y eso Nada más Tiene 6 gramos De azúcar Entonces No es nada Loco así Y sabe bien rico Se lo súper Recomiendo Una cosa Que he amado De Amazon Es Este vaporizador Lo amo Un montón Compré otras cosas De Amazon Que no eran Para mí De hecho Esto no es mío Es de mi papá Pero me lo presta Ahorita que estoy viendo Comer Pero realmente Creo que lo compraría Incluso cuando yo Ya no iba con él Creo que lo compraría Para mí Porque Lo he usado un montón De verdad Normalmente Tiendo a Ir A que me hagan Faciales Cosas así La verdad que Pienso que es más importante Usar una buena Rutina De cremas O sea Algo que realmente Te funcione Tus retinol Tus ingredientes Activos Pero Yo Personalmente Me sale Llamado Close comedones Que son Los Los Puntos Blancos Y eso es básicamente Por un problema De Barrera De tu piel Y es algo Que yo sé Que tengo Porque Yo me lo han dicho Muchos dermatólogos Y porque tengo Que las dos Es pilares Que es otra cosa De la piel Que lo pueden buscar Si quieren Pero Normalmente Es un problema En cuanto a la barrera De la piel Y aparte Yo utilizo Retinol Y otros productos Que a veces No son lo ideal Para la barrera De la piel Porque son un poquito Irritantes En ese aspecto Pero me ayudan Con muchas otras cosas Más Lo que termina pasando Es que Salen uno que otro Punto blanco Y más que nada En la nariz Entonces Esto realmente Me ayuda A limpiar Y mantener Mi piel Bastante Sin imperfecciones Ni nada Por el estilo Y yo definitivamente Necesito Usar Un vaporizador Porque de otra forma No sale nada De mi piel Y no lo puedo esforzar Porque yo soy propensa A que me salgan Manchas Después de acné Y ese tipo de cosas Realmente No tengo problemas Con ácidos Ni nada así De hecho Mi piel Es bastante Buena en ese aspecto Pero cualquier cosa Manual que le hagas A mi piel De que tengas Una extracción Incluso cuando voy A lugares Buenos Donde Están cosmetólogas Y gente Que realmente Le enseñaron Cómo hacer eso bien Tienen que tener Mucho cuidado Porque definitivamente Me va a salir Una mancha Si no tienen cuidado Y aunque tengan cuidado Igual a veces Me sale Entonces Tener esto Y mantener Lo de mi nariz Limpio Me ha servido un montón Y de hecho Vienen con Estos Que te sirven Para sacar Todo Absolutamente todo Trae muchas cosas La verdad que no Tiendo a utilizar Este La parte de abajo Que es esta La verdad que yo Trato de ir Y no Pero si uso un montón Esto Mantiene Poros bastante Limpios Entonces Yo se los recomiendo No sé Qué tanto Les servirá Si tienen Acné Si tienen Acné Acné O sea De ese acné Que sale Y es así Eso realmente Tiene que ver Con un doctor Y les diría que Pensor Pero Es mejor Que cualquier otra cosa Igual si tienes Puntos Blancos Placos Puntos Negros Un Ácido Salicílico Es mucho mejor Pero es un ruido Pero es un ruido Encontrarlo aquí Entonces Esto me ha ayudado Mucho Porque no he tenido Ningún Ácido Salicílico Que he podido Encontrar Otro Que les quiero Mencionar Este Hablé En mis Acabados Empties Ya me lo acabé Me encantó Es el Oaken Bound Yo hago Lo de Limpiarme la cara Dos veces De la noche Primero con aceite O con Un bálsamo Y luego Con un jabón A base de agua O algo así Y Este Esto me ha encantado Está Muy 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 bueno De hecho creo que Tiene descuento Ahorita Entonces Se los Súper Recomiendo Está Súper 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 Padre A mí me encantó Y los ingredientes Son muy buenos Muy gentiles Para la cara Y quita todo Otro que les quiero Mencionar Es Este De Makeup Prime Lo he nombrado Mil veces Pero me acabé Otra botella Entonces se los Quiero mencionar Les voy a mencionar Esto Muy rápido Estos son Scrunchies Los compré En Amazon Te vienen Cien De mil colores Muy padres La verdad Que me ha encantado Los he usado un montón Siento que no te maltratan Tanto el pelo Ni te dejan la marca Y los puedes usar Incluso Para hacer ejercicio Porque de hecho Esta bolsa Está diseñada Para que la metas A lavar O sea Metas los Scrunchies dentro Y la metas a lavar Para que laves Tus scrunchies Cuando se ponen Sucios Entonces se los Recomiendo La verdad Que me encantó Le doy un montón A mi mamá Y otro montón Tengo yo Otro protector solar Que les he querido Enseñar Es este Casi ya me lo acabo Es de Astronial Botanical Sunscreen Esto tiene un poco De tinte Y normalmente Como soy súper fan De ponerme un montón De protector solar Y como ustedes saben Que deben de usar Un montón De protector solar Usaba este Bastante Y luego usaba este Encima Para tener color Me gustan estos dos Son de mis favoritos Los dos son mejor Para pie normal A grasosa Entonces si tienen La pie súper seca Definitivamente Tienes que usar Una crema Bastante Abajo de esto Esto Sirve bien Abajo del maquillaje Pero no exageres Porque Esto tiene Porque su primer Ingrediente Es silicona Es como un primer Tipo Y si te pones Demasiado primer ¿Qué pasa? A veces se hacen Como bolitas O Si Usas un primer Usas una base Que tenga mucho aceite O O Algún tipo De Base En específico A veces No va a funcionar Bien Con este Protector solar Porque No se mezclan bien Y ahí es cuando Encuentras Que algunos productos Se pelan Y eso te puede pasar En mil cosas Entonces Si se los recomiendo Pero nada más Tengan eso en mente He encontrado Otros dos Que se Han vuelto Mis favoritos Y ahorita Les hablo De ellos Estos son Los otros Protectores Solares No tiene mucho Que los compré Pero les puedo decir Que son mis favoritos Porque este Yo lo encontré Que es de Elta MD Y este es súper bueno Para todo tipo De piel Y es que les explico Yo Encontré Este incluso Antes que los Otros Que les mencioné Antes Y este era Mi favorito Por Wow O sea De verdad Muchísimos años Pero Lo dejaron De traer En todas Las farmacias Dermatológicas Que encontraba De verdad Lo busqué Un montón Y les pedía Que por favor Lo trajeran Y nada más No lo traían Y ya fue Que encontré Los otros Que dije Bueno Ya encontré Esos otros Y me olvidé De este La verdad Pero este Es el tipo De Protector solar Que hace Que te empiece A gustar El protector solar Es muy bueno Para Pieles Que son Sensibles Súper Sensibles Tienen otro Que se llama UV Pure Creo que es el nombre O Elements Que son Incluso mejores Para personas Con piel Súper Sensibles Pero El también Tiene muy Tiene una muy buena Línea De protectores Solares Pero les diré Porque esta es buena Para Esta es la mejor Para pieles Con acné Porque tiene Bastantes ingredientes Que son buenos En ese aspecto Su consistencia Es Como una loción Muy ligera Se absorbe Muy bien En la piel Tiene un Buen porcentaje De protectores Solares 46 SPF Y Tiene un Alto grado De Niacinamide Y Niacinamide Es un producto Que te ayuda Básicamente A La pigmentación De la piel A regular Los niveles De Sebum En la piel Y Pues Te vive en ese aspecto Yo lo he encontrado Muy 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 bueno Y me encanta Y lo que he hecho Últimamente Es Uso esto Y Luego uso esto Y este es un Protector solar Con un poco de tinte Y La gran diferencia Entre este La gran diferencia Entre este Y este Este Es mucho más barato Que este Este costó Creo que Lo doble Que este Y tiene Casi la mitad De producto Este tiene 89 mililitros Y este Tiene 50 mililitros Entonces Es Casi El doble Esto Entonces Ténganlo en mente Si no es problema El dinero Y tienen la piel seca Les recomiendo Más este Si Tienen Un poquito Más apretado Los gastos Comprense este Pero si Tengan en cuenta Que Si tienen la piel Super grasosa Definitivamente Cómprate este Si tienes la piel seca A lo mejor Intenta este Bueno En cuanto a color Son bastante similares Diría que este Es un poquito Más para Pieles claras Pero ligeramente Sinceramente Los dos Se terminan Viendo muy similar Pero este Tiene Un poco Más de amarillo Y este Un poco Un tono Más rosa Este Entre más Lo trabajas Más se ve Como tu piel Y de verdad No se ve mucho La diferencia Se los voy a enseñar En los dos Este Es El Australia Botanical Y este Es El Tiso Los dos Los puedes comprar En Amazon Y Son muy similares Pero Ojalá Y puedan ver Que si Uno es un poquito Más rosa Y el otro Es un poquito Más amarillo Y uno se ve Un poquito Más oscuro Y el otro Se ve un poquito Más claro Pero la verdad Que los dos Son súper similares Si el dinero No fuera un problema Probablemente Les diría Que me gusta Más este Pero Por el precio Y la buena calidad Que esto tiene Este es lo mejor La verdad Que no les sabrá decir Los dos Me encantan O sea Este es como Este es 9 Y este es 9.5 Entonces Ahora sí Que va a depender De ti Yo soy de la idea Que En cuanto a cremas Y específicamente Protector solar Lo que funcione Para ti Que te vayas a poner Porque te gusta Y Que no tengas problema Porque está muy caro Porque Tienes que usar bastante Y yo La verdad Que todo el tiempo Ando usando Protector solar Y los acabo O sea De verdad Acabo Con varios de ellos Al año En botes grandes Lo que vayas a usar Si no tienes problema Algún Y tienes la piel seca Si tienes la piel grasosa Ve por este O sea Ahora sí que va a depender Probablemente Yo lo que vaya a hacer Es Este cuando tenga La piel Súper grasosa Y este cuando tenga La piel más seca Solo para que se den Una idea De que Por ahí Por allá Va a depender De tu cartera Pero He amado los dos Otra crema Que les quiero mencionar Es esta de Esto es una crema Para los pies Y ustedes dirán ¿Para qué necesitas Una crema Para los pies? Bueno Esto es súper bueno Para que No te salgan callos Lo dije Y para que Tenga tus pies Súper hidratados Sé que es un tema Medio Para hablar Pero pues ahorita Mucha gente No puede salir A que Les arreglen Los pies Y esto Me ha súper ayudado A mí personalmente Y mi mamá Para tener los pies Súper suaves Y lindos Y les diré Porque básicamente Esto tiene Un ácido láctico Entonces esto ayuda A exfoliar los pies Y esto tiene Un alto grado De urea Que es un tipo De humectante Que ayuda un montón Para humectar O sea De verdad Llega súper 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 adentro De la piel Por humectar Y me ha encantado Y siento que Cuando tienes Una crema especial Para los pies Realmente te la pones Y Hace la gran diferencia Yo he notado Una gran diferencia De verdad No les estoy mintiendo Porque Yo corro Hago ejercicio Entonces Sí Yo he notado Una gran diferencia Y lo súper súper Recomiendo Y pues ¿Quién no quiere pies bonitos? Otra crema Que se ha vuelto Una de mis favoritas Tengo otras cremas Que me encantan igual Y por si no lo pude notar Soy una persona Que se pone un montón De cremas Y chuchiri media Pero eso es porque Tengo la piel Bastante sensible Y todo lo que utilizo Es de grado Dermatológico ¿Ok? No es como que Ay es que esta huele rico No No puedo usar eso Porque me va peor De verdad que Les voy a hacer Una rutina De cuidado Pero Les voy a mencionar Cada producto A profundidad Porque yo tengo Necesidades muy específicas De encontrar mi piel Hay productos Que todo el mundo puede usar Y les va a caer bien Pero hay otros Que uso súper en específico Porque tengo algunos problemas Con mi piel Esta es la cosa Cualquier persona Es de Neutrogena Es Sin fragancia No compren nada Con fragancia Porque la fragancia Es mala para la piel ¿Quieren saber Qué hace la fragancia? Bueno La fragancia Básicamente Hace que tu piel Se vuelva incapaz De reconstruirse A sí misma Y pues no es algo Que ustedes van a creer ¿Verdad? Si uso perfume Pero trato de ponerlo Más como en la ropa Y ese tipo de cosas En cuanto a mis cremas No Realmente para mí Es súper importante Que no Por lo menos las cremas En maquillaje Pues ya hay Trato de no comprar nada Que tenga mucha fragancia O mucho alcohol Pero Ahí es mucho más difícil De controlar Pero en cuanto a cremas Definitivamente Es importante para mí Y creo que esto Es la crema ideal Para personas Que ven en lugares Súper húmedos Personas que usan Un montón De negro Y personas Que no les gusta Ese sentimiento De nada pesado Porque esta es una crema En gel Creo que De verdad Hidrata un montón Pero Se absorbe Súper rápido Se ve así Y se ve transparente Porque no les ha pasado Que se ponen una crema Y se tienen que vestir rápido Y luego manchan Su ropa negra A mí Me choca De verdad que sí Entonces A mí Me ha encantado esta Y ahorita Donde vivo Hace un vil calor Entonces Siento que se Hidrata Súper rápido Y no me deja Toda chiclosa Vaya así Entonces He amado esta Estas cestañas Son las que traigo Puestas Y las he amado Son de Amazon Buena Bonita Y barata Tienen una banda Súper delegada Entonces No es de tener Problema alguno En ese aspecto Y Todos los productos Que mencioné Se los voy a tratar De poner Abajo en la descripción La verdad que Me ha encantado Y No tengo nada Malo que decir De esta Súper súper bonitas Se ven bien de día Se ven bien de noche Si las encuentras Muy largas Siempre las puedes cortar Yo personalmente No necesito Y Son de la forma Que se ve mejor A mi tipo de ojo Porque tengo Un montón de espacio Entre mis ojos Y mis cejas Entonces Puedo jugar En ese aspecto Y también Otra cosa Importante Que cabe mencionar Es que Sí están Largas Pero no están Tan llenas Donde no puedes Ver la sombra Creo que lo pueden notar Todavía pueden ver La sombra Porque hay unas Que están Tan Tienen tantos pelitos Que luego no se te ve La sombra Entonces Eso no No se ve Tan bonito Por lo menos En mi gusto Personal Yo creo que Estas son como El tipo de look Que se viene a ver Más bonito De día Y de noche Vuelve Se ven bonitos Otros favoritos Que les quiero mencionar Esto es más maquillaje Y sé que mucha gente No se está maquillando Mucho ahorita Pero No les voy a Mentir Yo sí me maquillo No todos los días Pero sí me maquillo Porque me hace feliz Entonces Cualquier cosa que me ponga De buen humor Y para mí Si es una terapia ¿Por qué no? Les quiero mencionar Esta paleta De Elf Es una paleta De rubores Y He usado esto Desde principios del año Yo creo que tengo ya Como 5 meses Con esta paleta Y no he parado De usarla Creo que la he usado Uy O sea Uso esto O Por eso les voy a mencionar Otros productos El 80 El 90% De las veces Que me he maquillado Desde entonces Y Bueno bonito y barato Como mencionó Me ha encantado Cada color es súper bonito Si nunca has probado Rubores En crema Y no sabes Si te van a gustar Diría Que esta Es mejor Que comprarte Estos otros Pero ahorita Les voy a explicar Los otros Este pues Bueno es Elf Es una buena marca Pero Es una marca De drugstore Entonces Es bastante barata Trae 4 colores Entonces puedes jugar Bastante con ellos A mi la verdad Que wow Me ha encantado Se los súper recomiendo Esto va a estar Definitivamente En mis favoritos Del año Entonces Si están interesados En ello De verdad Yo les diría Que intenten Conseguir esto Pero otros Que Fueron los Que hicieron Que empezaran A marcar Rubores En crema Y todo empezó Porque vi un video De Tati Donde me decía Que amaba Estos Rubores Estos Son De Honest Beauty Y estos Son Una marca Que si es Tipo Drugstore Pero es un poquito Más Estos son un poquito Más caros Porque son Una marca Limpia Y esto Quiere decir Que se supone Que no utilizan Ningún tipo De químico Que te pueda Caer mal Que pueda ser De niño A ti Entonces No para menos No esto No aquello La verdad que yo no soy Súper Metida en ese aspecto Porque yo sé Que muchos De estos ingredientes Que algunos Dicen que son malos Para ti Son de los ingredientes Más ¿Cómo lo dirían? Más seguros Que han existido Y que hay evidencia De que son seguros Como los para menos Hay un montón De estudios Que demuestran Que son De los ingredientes Más seguros Que usar Literalmente Tu dermatólogo Te dirá esto Son súper seguros De usar Súper seguros De usar Entonces A veces Me hace un poco Chistoso Que la gente Crea Que son malos Para ti Pero yo igual Tuve un momento En mi vida Donde estaba Como de No Son Son algo malísimo Pero luego Fue como que Realmente estudié Investigué Y aprendí Que pues no Pero Pues probablemente Esto a lo mejor Sea mejor Para alguien Con piel Muy sensible Puede ser ¿Por qué no? Le están haciendo La lucha Yo creo Yo creo En ello Y claro Definitivamente Hay veces Que el maquillaje En específico Utiliza productos Que si son dañinos Para uno Como ciertos Pigmentos Y otras cosas Que uno utiliza Porque pues nada más Se ven bonitas Pero En cuanto a la marca Realmente Si bien No soy como Hay todo green Y no usar Conservadores Porque Bueno Los parabenos Son conservadores Por eso se utilizan En la mayoría De los casos Creo que Es bueno Que es bueno Que tengamos eso Para que no nos Pongamos productos De chavos a perder Les puedo decir Que amado Estos productos No importa O sea No importaría Si son o no son Los he amado Tengo tres colores Y estos son más caros Por el aspecto Que les decía Que se supone Que son más limpios No tienen Ningún ingrediente Que vaya a ser malo Y por lo tanto Utilizan ingredientes Que tienden A ser un poquito Más caros Yo diría Que estos Son mejores Para piel Normal A un poquito Seca No es la gran Diferencia Pero si tienes La piel Súper grasosa Te diría Que tú Definitivamente Vas a querer Luego ponerte Polvo Creo que vas a sentir Un poco Emoliente esto Y yo tengo Estos tres colores Ahorita se los enseño Sunberry Es como un Rojo tipo vino Y esto se ve Súper bonito Y lo padre De los Rubores En crema Es que Realmente Lo puedes hacer Como Tipo Watercolor De que Realmente Ves esa textura Y se ve parte De la piel Y lo puedes Hacer El color Sumamente Suave Me explico Aunque sea un color Que sea tan fuerte Como este Y esto se ve Padrísimo Como en invierno A mí me encanta Con ropa toda negra Y como colores Más Various Estos Yo lo amé En invierno Y tengo este Que se llama Coral Peach Que es Como más Naranjita Igual lo amo Súper bonito En primavera Verano Súper 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 bonito Y tengo Este Que es Peony Pink Que es Literal Pues rosa Como peony Rosa Y son súper bonitos Y les puedo decir Que El 90% De veces Desde que compré Estos productos Que ya tienen Como 5 meses Que los compré El 90% De veces Que he usado Rubor He usado Estos productos Y Claro Hubo semanas En las que estaba Obsesionada Con uno Y nada más Usé uno No les voy a mentir De momento Creo que he usado Más estos De Coral Peach Y De Peony Pink O sea El rosito Y el naranjita Porque Pues ahorita Hace calor Uso colores Un poquito más Primaverales Y Pues la temporada Estábamos así Entre más colores Uso y así Pero en invierno Yo me conozco Me encanta Maquillaje tipo 90's Model Y este tipo De cosas Y me encanta Usar un montón De Burgundy's Y este tipo De colores Y esto Yo lo amé En invierno Yo lo usé Mil veces En invierno Este color Plumberry Entonces Si lo he usado Un montón De verdad Valgueron Un montón La pena Y el precio A mi Totalmente Los volveré a comprar Y Definitivamente Van a estar En mis favoritos Del año Porque los He amado Bueno Hablemos De bases Creo que me han visto Usar Diferentes tipos De bases Y todas Me han gustado Las que He usado En mis videos Y les voy a hacer Un video Hablando De esas bases Luego Pero como no quiero Hacer que este video Se vuelva Súper Larguísimo Decidí remover Algunas cosas Este Lo quise Mencionar Porque Es una Base De drugstore O sea Bueno Buenito De grato Ahorita es El color Que traigo Y es Precisamente Este color El que soy Y me encantaba Esto Incluso Para mezclar Porque Siempre encontré Que este era Como el color Que yo sería Cuando estuviera Un poco bronceada Hace unos meses Yo no usaba Tanto este Porque lo encontraba Un poco oscuro Sin embargo Ahorita A pesar de que Uso mucho Protector solar Yo me bronceo Así Súper fácil Entonces Me ha gustado Esta Se me hace Muy buena Para todo tipo De piel A excepción De que si tienes La piel muy seca O muy grasosa Vas a tener que prepararla Creo que esto Es ideal Para piel normal Y Lo que me encanta Es que tiene Protector 50 Entonces Ahorita La verdad Que yo no digo Que esto sea Algo que puedas Reemplazar A tu Protector solar Porque no lo es No hacemos eso aquí No Ese es un Paso extra Que te va a dar Un poco más De protector solar Y pues te va a ayudar La verdad que me ha gustado Bastante la fórmula Entonces Realmente se las quería Mencionar Y me ha encantado O sea que es un rollo Eso de encontrar Tu color Luego online En internet Y todo el rollo Pero Creo que Hay un montón De fotos Donde realmente Puedes ver Y me ha gustado Mucho Y este es el tono 220 Natural beige Pues si Se los super recomiendo Esto ha sido Mis favoritos Muchas gracias Por verlo Espero que les haya servido Y hayan aprendido Hoy algo A lo mejor Encontraran Algún producto Que les puede servir Y por favor Denle like al video Suscríbanse Y compartan Si quieren Y les voy a poner Mis redes sociales Nada más Hago instagram Pero pues Pongo bastante Contenido ahí Por si quieren saber Que hago Y sin nada más Que decirles Muchas gracias Por ver el video Espero que todos Tengan un bonito día Hasta luego Bye Bye